Buenas noches mi amor, aquí está tu enamorado Ay perdona morenita que llegue a estas horas A interrumpir tus sueños si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si en tu ventana hablaras te podía decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Y así acabar las penas mías Negra asomate a la ventana Y así acabar las penas mías Negra asomate a la ventana Amar como algo que me busca la mujer Amar como algo que me busca la mujer Y así acabar las penas mías Y así acabar las penas mías Y así acabar las penas mías Agar a la ventana Y así acabar las penas mías Si alguien te pregunta que era esa bulla Que andaba a medianoche turbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimiento Que siempre me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Le dices al vecino que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño Que en caso tal perdones si le hago más rabia Pero morenita de ojos negros O me asomate a la ventana Morenita de ojos negros O me asomate a la ventana A la ventana, a la ventana O me asomate morenita A la ventana, a la ventana Ay, a la ventana, marroncita Vale, Luis Ángel González Ay, le envíe un cerramiento Ay, le envíe un cerramiento Me voy porque he pensado seguir la parranda Yo vine solamente para verte a ti Me voy muy satisfecho porque ya te vi Mañana en la mañana vuelvo por aquí Te guardas pa'l guayabo un jugo de naranja Pero morenita de ojos negros O me asomate a la ventana Morenita de ojos negros O me asomate a la ventana Morenita tú, morenita sí, morenita 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 Gracias por ver el video.